Pregunta de la diputada, doña Isabel Pozueta Fernández, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildo. Gracias. Señoría, le hacemos esta pregunta porque planea una idea generalizada de que algo ocultan y no se le hace frente. Mire, durante las últimas semanas, frente a la segunda ola, se han limitado las reuniones familiares, el ocio e incluso la cultura. Pero los contagios siguen subiendo, porque mientras se restringe la vida de la ciudadanía, los metros siguen abarrotados y las fábricas a empresas llenas de gente durante ocho o diez horas al día. Parece que, por lo que nos cuentan, el virus respeta las fábricas y empresas, los transportes y los barrios ricos. Ahí no se contagia, curioso cuanto menos. Se podría pensar que, mientras la ciudadanía se lo pide en sacrificios y cumplen por el bienestar de todos y todas, esto no ocurre con las empresas ni los transportes. Miren, en Navarra se cerró la empresa Uvesa. Tras numerosas denuncias por parte de los trabajadores por el incumplimiento de las medidas sanitarias y de protección, no se les escuchó. No hubo inspección ni control hasta que se tuvo que cerrar por un gran brote. Es de esperar que estas situaciones se están dando en otras muchas empresas. ¿Qué decir de las imágenes diarias de metros y trenes o aviones llenos? Yo misma vengo todas las semanas a esta cámara en tren desde Pamplona. Tres horas de ida, tres horas de vuelta, sentada al lado de personas que no conozca. Y que cree que esto no es un riesgo. Por ello, le pregunto, ¿qué medidas tomarán para contener los contagios en el ámbito público y laboral? Señor ministro de Sanidad. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. En primer lugar, quiero agradecer los esfuerzos, la labor de adaptación que han hecho los trabajadores y las trabajadoras, los servicios de prevención laboral de las empresas, los agentes sociales y las propias empresas, para adaptar las condiciones de trabajo a la realidad del COVID-19. Desde el Ministerio de Sanidad, junto con las comunidades autónomas, como usted sabe, estamos trabajando en dos ejes para combatir esta segunda oleada del virus. En la detección precoz de los casos y en su aislamiento y vigilancia. Esto está contenido en el plan de respuesta temprana que acordamos con las comunidades autónomas y se ha ido desplegando con las sucesivas acciones coordinadas en salud pública, ya van cuatro, que hemos adoptado. Permítame, y ciñéndome ya más concretamente a su pregunta, que en el ámbito laboral le destaque dos medidas importantes. La primera, el protocolo que ha recibido sucesivas actualizaciones, que ya se adoptó a finales de febrero, el protocolo de actuación para servicios de prevención de riesgos laborales. Hecho con la colaboración de las seis principales entidades de medicina y enfermería del trabajo, los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo. Y, en segundo lugar, el Real Decreto de Trabajo a Distancia, que aprobó el Consejo de Ministros, que regula esta modalidad de trabajo importante en este momento de la pandemia y también las medidas de adaptación a la Administración General del Estado que adoptamos recientemente. Esta es la senda. Vamos siguiendo las medidas y sus efectos y las vamos adaptando conforme vamos teniendo más información. Gracias, señoría. Señora Pozueta Fernández. Le pedimos que trabaje junto a las comunidades autónomas para consensuar y reforzar los medios de control e inspección en el ámbito laboral y público. Antes de que la señora Ayuso, además de decidir sobre Pamplona o Bilbao, también decida sobre los ámbitos, otros ámbitos. Porque, al igual que hace falta médicas y rastreadores, también hace falta inspectoras para que las medidas se cumplan en las empresas. Hace falta más medios que protejan a las trabajadoras y trabajadores en su salud, en el día a día laboral. Porque para proteger la economía, que parece ser el primero de los objetivos, no olvidemos que se debe proteger a los y las trabajadoras, que son precisamente quienes hacen la economía sobrevida y no al revés. Esperamos contar con su compromiso para tomar todas las medidas necesarias también en el ámbito laboral. Señor ministro de Sanidad. Muchas gracias, señoría. Bien, en este sentido estamos trabajando ya y tiene usted mi compromiso de que seguiremos trabajando en esta dirección. Permítame ponerle como ejemplo las medidas específicas que desplegamos junto con las comunidades autónomas en relación al sector autofrutícola y a sus trabajadores, cuando vimos a finales de julio, principios de agosto, que se producía un importante número de brotes asociados a estas actividades. Lo mismo hicimos con otros sectores de la economía, por ejemplo, el sector de la oción nocturna y el sector de la restauración. Por tanto, esa es la línea de trabajo. Ir viendo dónde se producen los brotos, atacando específicamente aquellos sectores o empresas donde se producen, siempre trabajando en coordinación con las comunidades autónomas. Muchas gracias, señoría. Gracias, señoría.